Hola a todos, mi nombre es Andréa Santana. Así es que González. También conocidas como Piquín Cerebro. Lo que ella siempre dice. Y queremos mostrarle nuestro audiovisual llamado Villa Con el Documental. Más bien es una propuesta de documental para demostrar el potencial que tiene el sector de Villa Consuelo, tanto socioeconómica como culturalmente. Además de que su primera cámara fue un celular. Bueno, recalcar que tocar estas puertas en Villa Consuelo y que se abrieran fue algo que nos marcó significativamente. Como profesional de la comunicación social, poder producir un audiovisual no solamente te prepara como profesional del área de la producción, sino también para la vida. Así que te dejamos con Villa Con el Documental. Disfrútenlo.